¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Ben Overjuan. El día de hoy les traigo la octava parte del gameplay del juego Guardianes de la Galaxia. Como ya saben, agregué una nueva serie a este canal, así que el próximo video va a ser del juego Hollow Knight. Así que espero que estén muy pendientes y que disfruten este gameplay. Ya saben que la mejor manera de apoyarme, suscribiéndose a mi canal, dándole la like al video, activando la campanita para que no se pierdan de contenido. Y ya saben que la caja de comentarios está a su disposición para cualquier recomendación. Así que sin decir más, vamos a lo que es el gameplay. ¡Vamos por los explosivos delante! ¡Diomora, hazlos picadillos! ¡Milete, a la orden! ¡Esas minas me están sacando de mis casillas! ¿Se sienten esto? ¿Se podió? ¡Lo mejor debería evitar ese inciso electrónico! ¡Objetivo expuesto! ¡Nos! ¡Reviétalos, Jack! ¡Prepárate! ¡Arrójaselos, Grandulón! Baje su orilla, traidora de toma a la que exterminar ¿Qué carajo estamos esperando? ¡Sobre ellos! Esto tiene mi nombre ¿Dónde se necesitaría un poco de ayuda? ¡Volverá a volar con un pie! ¡Volvacos! ¡Y a estos también los volvieron aleluyos! ¡Ay! ¡Ya me hacía falta estallar cosas! ¡Oye, Quir! ¡Mamuren! ¡Alegrina! ¡Que no se muevas! ¡Ya voy! ¡Ese tonto jamás volverá a amasillar a los nómacos! ¡Etrándote las hominas! ¡Etrándote las hominas! ¡Etrándote a las 12! ¡El tiempo es irrelevante! ¡Mata ahora! ¡Gracias! ¡Eso es más informativo! ¡Aquellos que se resistan serán purgados! ¡Si te es posible, aléjate de los peligros eléctricos! ¡Calla ahora! ¿Alguien puede romper ese escudo? ¡Asidero que el raudaturbo eléctrico es la prioridad ahora! ¡La muerte ha dejado! ¡Sujétalos, Groot! ¡Mate! ¡Reviéndalo! ¡No! 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 ¡No tiene escudos! ¡Por fin! ¡Estaba harto de esas minas! ¡Todo tuyo, Gatoran! ¡Corte perfecto! ¡No! 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 ¡Estoy derramando mi propia sangre! ¡Estoy contigo, Gatoran! ¡Eso es tu consejo! ¡Para eso estamos aquí! ¡No! 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 ¡Cas где honra! ¡Así garrie! ¡Y ahora kahjuiesgan me entono! ¡Ahh! ¡ohe! ¡ISTEN OILE! ¡Direccioname contra ellos! ¡Ah! ¡Y así es como se hace! ¡Tengo esas juguetitas que ya me fueron por tomar! ¡Atención! ¡Es posible! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo soy! ¡Mejor que le echen un vistazo, Peter! ¡Trácalos, Gamora! ¡Esto no te dolerá! ¡Huelto has dado! ¡Trácalo, Peter! ¡Sos salvo! ¡¿Qué hiciste, Grandulón?! ¡Pero no te acostumbres! ¡La próxima ronda la quito yo! ¡No! ¡Esas minas! ¡Todos, agrúmpense! ¡Porjala! ¡Estos tipos son duros! ¡Es casi imposible romper sus defensas y golpearlos! ¡Ya soy Grandulón! ¡Su reputación como diestros guerreros los precede, Peter Quill! ¡Ey, ey, señores! ¡Cuántas veces me han dicho que son mejores que los demás! ¡Como si fuera una competencia donde los perdedores quedaron atrás! ¡Es un combate, Quill! ¡Es una competencia! ¡Digo que debemos unirnos! ¡Si lo hacemos, ganaremos! ¿Quién está conmigo? ¡Eso fue! ¡Uñen! ¡Vamos! ¡Filetealos! ¡Mantequilla! ¡Vamos! ¡Cuidado con los explosivos del grande! ¡Prepárate para morirme, Poder! ¡Te aconsejo evitar las cápsulas flotantes, Peter Quill! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Yo! ¡Estoy herido! ¡A tu tiempo, Grandulón! ¡Alejense de la cajita! ¡Alejense de la cajita! ¡Prepárate para morirme! ¡Un rayo, muy! ¡Spudo en medio! ¡Cuidado! ¡Siene mina! ¡Bien, Midas! ¡Falte para morirme! ¡Las manos! ¡Prepárate para morirme! Si no es el escudo, son las pinas, ya estuvo Nunca lo vio venir ¡Bomba fuera, Joaquín! ¡Ahora, Capitan! ¡Ahora, Capitan! ¡Ahora, Capitan! ¡Ahora, Capitan! ¡Ya! ¡Estoy bien! ¡Resultamos aquí! ¡Ahora, Capitan! ¿Algún último deseo? ¡Vaya! ¡Ese soldado lunático quedó bien muerto! No creo que podamos pagar la multa hoy No me digas Señores, la nave de Correll está ahí, solo tenemos que... ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer, Quill? Un ejército de policías locos espaciales intentó vaporizarnos ¿Y ahora tú quieres la revancha? ¿Porque tu novia está en problemas? No es lo que busco, Rocket, y no es mi novia ¡Exnovia, pues! ¡Rocket! Lo único que quiero es tratar de recuperar nuestra nave Si encontramos a Correll, esto ya no será nuestro problema ¡Así es! ¡Ya no será nuestro problema! ¡Porque ninguno de nosotros quiere andar por la galaxia con un idiota amante de policía! ¡Yo soy Grid! ¡Por favor! ¿En serio, Correll? Únete a los guardianes, decía Será bueno para tu salud mental, decía Ya Ya, Marte Groot y yo nos largamos de esta asquerosa roca Quien quiera venir con nosotros, bienvenido sea Y quien no, váyase al cuerno El ruedor tiene un buen plan Ah, se intentó ¡Aseguren la estación! ¡Todo aquel que se rehúse morirá! El deber de Nova Corp es proteger la vida, no destruirla Díselo a los cadáveres en la plataforma de reparación ¡Rocket, ya! ¡Vamos! ¡Váquen, Rocket! Te dije que nos largáramos Y lo haremos Te apoyo Vamos por el Milano Intrusos en la plataforma de reparación Y rojemos salir comida de esto Por fin dices algo sensato en este ciclo Todos deben ver Y todos creerán ¿Será que esto también está pasando en las demás estaciones, Nova? Pues eso les pasa por enchufarse a una red intersistémica O quizá eso es lo que pasa al desconectarse de ella ¡Tenemos intrusos en el cruce de ella! ¡Tenemos intrusos en el cruce de ella! ¿Tenemos que el pelear va a salir? ¡Esto es por no permitirnos pagar! ¡Aca! 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 ¡Has sido rescatado por mí! ¿Qué es eso? Bueno, menos mal, estaba despierta. Estos salones pronto estarán despiertos. ¡No! 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 Prefiero nuestro gran respeto a los Novakorn. ¡Ojalá no todos los Novakorn sean como estos! ¡Hay toda una multitud! Entonces no perdamos el tiempo. Estamos seguros que se nos toman cuáles son nuestros enemigos Si tienen brillitos, quiere decir que son los malos Pues porque están rotos Deberías tener más cuidados con las carras, luego ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Parece que quieren hablar de ello? ¡Adiósito, idiota de roda! ¡Drash, arrójalo! Me refiero a nuestro último encuentro con los Dodacor ¡No ha estado uno de los cinco mejores! ¡Cuidado con las esquinas! ¡Tú sigues disparando! Estamos seguros de que los Dodacor son nuestros enemigos Si tienen brillitos, quiere decir que son los... ¿Tienes idea de a dónde vamos, Rocket? ¡Ay, no empieces! ¡Solo preguntaba! ¡Arriba! Bajamos en un elevador ¡Así que necesitamos otro para subir hasta el andar! ¡Carajo! ¡Pues porque están locos! ¿Por qué van? ¡Veo que ya saben que estamos aquí! ¡Acabemos con ellos rápido y sigamos adelante! Prefiero nuestro gusto encuentro con los Dodacor ¡Háblame con los Quin! ¿Después contarse con su ex? Podemos con ese culo ¡La próxima! ¡A ver cómo le hace sentir! ¡No me contaba! ¡Ahora estamos seguros de que los Dodacor sombran nuestros enemigos! ¡Siéntate libre de preguntárselo! ¿Ese Android? ¿Qué, parece que quieren hablar de ello? ¡Cuidado con las esquinas! ¡Ya no tengo esquinas! ¡Un salón más! ¡Vas a explotar algo, Rocket! ¡Te harás sentir mejor! ¡Hay toda una multitud! ¡Entonces no perdamos el tiempo! ¡De nada, eh! ¡Duría que vendrías por mí! ¡Es una matriota! ¡Se vieron! ¡Está un supercuentro por los tábacos! ¡No estamos a levantarnos los mejores! ¡Lánzamos! ¡Veo que ya está donde estamos aquí! ¡No quedará nadie para adelgazar a vosotros! ¡Lánzamos! ¡No sabe cómo un policía espacial ha cambiado! ¡No se puede estar matando policías por docenas! ¡No se escapa a mis oídos! ¡Yo sé, Grot! ¡Por ahora! ¡Mejor no quedarnos esperando! ¡Rayos! ¡Nunca pe... ¡Pensé que este día sería así! Oigan, ¿cuánto tiempo más tendré que escucharlos discutir? ¡No estamos discutiendo! ¡Sólo discrepando en voz alta! ¡El cuento empezó! ¡Ugh! ¡Oye! ¡Dijiste que había que subir, ¿no? ¡Habría que subir más, pero peor es nada! ¡Nunca pensé que volvería a luchar contra Nova! ¡Ellos ya no son Nova! ¡Sí! ¡Esto no cuenta! ¿Entonces qué o quiénes son? ¿Por qué brillan así? ¡Esta vez mejor no nos entrometamos! ¡Ey! ¡Podemos pasar por aquí! ¡Yo soy brot! ¡Tú nada más mete la panza! Quizá Corel llevó su nave a Xandar para informar... ¡Mira! Están rezando. ¿En dónde diablos nos hemos metido? Miren a ese grandulón. A mí no me parece de Nova. Es un hechicero. Contemplen la magia que fluye a la... ¡Ay, pero la magia no existe! ¿Verdad? Vámonos. Antes de que estos tarados nos encuentren... Parece que nos encontramos con una secta extraña. Ya lo dije. No es nuestro problema. Lo será si se apoderaron de los Novacorn. Si no hay Nova, no hay multas. No hay problemas. Deberíamos decírselo a alguien. Díselo tú todos los días. Vamos, por aquí. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Solo me estoy alejando de esos bobos bribones. Esta puerta está cerrada. ¡Dije que por aquí! Gracias por unirte a nosotros. ¿Qué tiene de malo? ¡Checar! ¿Qué tiene de malo? ¡Nada! ¡Vamos a pagar una multa, echar un vistazo y encontrar un motín de una secta! Yo soy God. ¿Y por qué no? Todo es culpa suya. Es más, yo ya ni voy a hablar con él. ¿Con quién? ¡Contigo! ¡Muy tarde! ¡Eso crees tú! Chip, yo me ocupo de la puerta. ¿Alguien nos tiene? ¡Ahí! 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 ¡Ahí está en el objetivo, Peter! ¡Gracias, amor! ¡Ahí está en el objetivo, Peter! ¡Ahí está en el objetivo, Peter! ¡Ahí está en el objetivo, Peter! ¡Esperemos que no hayan crueldado, Eziano! ¡No se rueguen, Will! Porque si no, te aseguro que le irá mal! ¡Ahí está en el objetivo! Deberíamos decírselo a alguien Díselo tú todos los días Vamos, por aquí ¿Cómo lo sabes? No lo sé Solo me estoy alejando de esos bobos bribones ¿Me alegro? ¿Eso crees tú? Chip, yo me ocupo de la puerta Alguien nos tiene que sacar de aquí ¡Fúrguen, aquí vienen! ¡Malditos, peón! ¿Cuándo nos saldrá el gobierno? ¡Atención, Andrés! Esta posición está demasiado comprometida Yo lo que les voy a comprometer es la cara El truco es derrotar los mantes de que se derrote Soluciones grandes para problemas grandes Gracias, Black ¡Se preocupa con espacio, Brut! ¡No los estás contando! ¡Acábalos! Parece que el hechicero aquel hizo mi solo un tabaco ¡Ay, por favor, no quiero ser supersticioso! ¡Malditos! ¡Malditos con el truco que se detenimos! ¡Parecía muy concentrante este show de magia! ¡Es aceptable pedir ayuda, Peter Will! ¡Gracias por la ayuda de Andrés! ¡Ese de Novacorp estaba demente! ¡Will está matando policías por docenas! ¡Oh, si está paralizado! ¡No háblas de todo esto para después! ¡Esta vez no iré a acionar un compromiso! ¡Ah! ¡Ese flotador de las minas me está sacando de la vacación ya! ¡Lo mismo digo! ¡Hay que matarlo! ¡Eres a los daños! ¡Parecía con el truco! ¡No hay que tener cuidado! ¡Alhoraría algo de tu ayuda! ¡Es mejor que le dejes un cristal con el video! ¡Ya estoy lista cuando quieras! ¡Hey! ¡No hay que tener cuidado! ¡Maldita y guarden de las minas! ¡Esto puede ser un problema! ¡Parece que incluso ella tiene que irse! ¡Maldita va! ¡Ella la toma dentro de esto! ¡Hay que lanzarlo! ¡Tranquilo! ¡Aquí estoy, Black! ¡Aquí estoy, Black! ¡Plut! ¡ERANIFÍCATE! ¡Lueve la muerte en el cielo! ¡Muy bien, Black! ¡Que la muerte caiga sobre ella! ¡Lo estoy detenido! ¡Sóndle el segundo! ¡Son las minas! ¡Vamos! ¡Strojos! ¡Liemiemos a la que sea! ¡No hay que eliminar las minas! ¡Se vayan al diablos! ¡Carmen! ¡No hay que nggak ¡Ven a gusto! ¡A lugar sucio! ¡Cuidado! ¡El brazo que tiene vida! ¡No te cuento a ese bombardero! ¡Como se pierde! ¡Para aquí! ¡Win, Jack! ¡Estamos poniendo un nuevo discípulo! ¡Aye, Quinn! ¡El ejaculón está viendo las estrellas! ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué sigue, Peterfield? ¡Esa barrera sólo caerá con un ataque crítico! Quizá el desicero dio poderes especiales. ¡Ay, por favor! ¡No se hace algún perfección! ¡Para aquí! ¡Aquí se despeguenlos! ¡Aclábalos! ¡No se permite más de los hiperiosos! ¡Oye, Quinn! ¡El ejaculón está viendo las estrellas! ¡El chica es que le pierda! ¡No lo necesitas! ¡Ayúdase! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahora, amorada! ¡Toma esto! ¡Pero no te acostumbres! ¡Por fin! ¡Estaba harto de esa! ¡Estas seguras nos hará un problema! ¡Se volvió! ¡Esperemos que el grandote nos segura! ¡Es el que tiene! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Hoy conocerás a tu creador! ¡Wil! ¡No puedo poder ayudar! Parece que el cuenón haya que este enemigo es demasiado persistente. Debimos confiar en los instintos del cuenón. ¿Y yo cómo podría saber que todo se resultaría así? ¡No llega la fuerza desde el cielo! ¡Lo mejor sería evitar ese hechizo eléctrico! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Me quiero de tu ayuda, Peter Will! ¡Estoy contigo, granduloso! ¡No llega la fuerza desde el cielo! ¡Y thatís la próxima! ¡Gracias a todos! ¡Yo te cubro cuando quieras! ¡Toda mi grandiosa fuerza, desaprofesada! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Muñe la cabeza! ¡Muñe! ¡Muñe la cabeza! ¡No vayan a buscar las pilas! ¡Atrás de ellos, esconden, MOBA! ¡¿Qué son de esas luces que nunca pensé?! ¡No muñeca las bombas! ¡Apenas cabemos! ¡Conmigo, Grendulón! ¡Cuidado con el grandote ese que vimos! ¡Viene! ¡Cuánto vimos! ¡Viene atrás! ¡Que es este, Grendulón! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ah, rayos! ¡Bien! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Parece están queriendo! ¡Segundo round! ¡Tengo... una deuda contigo, Peter Kueh! ¡Pero es hora de crecer, Grendulón! ¡El grandote el alzó, mira! ¿Qué tal volver a rezar y amenazar? ¡Parece a la guerra con su mortler! ¡Déjete! ¡No me lo respliegues! ¡Oye, Quinn! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¡Qué puta botas conseguir! ¡Ayuda! ¡Ya! ¡Ah, rayos! ¡Ayuda! ¡Muy! ¡El granulón está viendo las estrellas! ¡Ya se está herido! ¡Ve ahí ahora! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ese flotador de las minas me está saqueando de la casilla! ¡El inundemos ya a este soldado asqueroso! ¡Sigue luchando! ¡No me puedo contar contigo, Gamora! ¡Ven por ellos, tigre! ¡Quiero un descanso! ¡Muy bien, Drax! ¡Ese les tuvo que doler su vida! ¡Cúbreme mientras yo trabajo aquí en la puerta! ¿Seguro que puedes abrirla? ¿Vas a seguir poniendo en duda todo lo que hago? ¡Yo no! ¡No! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No te ponía en duda! Solo... ¡Registren el Sector 7! ¡Encuentren a los intrusos! Sabía que era una mala idea, Lobby. Estas puertas fueron atrincheradas. Significa que alguien intentó resistir. Pues no le sirvió de mucho. Eso no lo sabemos. Podría haber más gente en la estación. O son los sobrevivientes que huyeron de esperanza de Hala. ¿Estábamos en el mismo elevador? Los Nova apenas soltaron un disparo antes de que los brillantes los acribillaran. ¡Eso es! ¡Finjamos que no vimos eso! ¡Pongámonos en marcha de una vez! ¡Por favor, Rocket! ¡No puedes odiarme por siempre! ¿Apostamos? Con lo que pasó, mejor no. ¿Qué tal si dejas de fastidiarme la vida hasta que nos larguemos de esta maldita roca? ¡Muy bien! ¡Hangar! ¡Ahí vamos! ¿Cuál es el número de entrada? R734PL ¿Es en serio? Siempre. ¡Eres mi nueva persona fama! ¡Ahí está! ¡Ven, compa! ¡No es en serio! 4PL ¡Listo! La bahía está despejada. Extendiendo la pasarela y... ¡No! ¿Qué pasa? Los cepos no se sueltan. Esos dementes activaron un bloqueo. ¿Puedes anularlo? Si pudiera, no sería un buen bloqueo. Puedo mantener posición y calentar motores, pero habrá que quitar los cepos manualmente. De acuerdo, a soltar los cepos y prohibido morir. Azul. ¿Qué pasa? Orgadro. Hay que estar buscando un rato. ¡Muy bien! La bahía está con ese hermante. ¡Hay que estar buscando un rato! ¡No! ¡Nadie puede escapar de su luz! ¡Ocupémonos de esta pasita! ¡Concéntrate en los cepos, Peter! ¡Te los quitaremos de encima! ¡Todavía veo que los dos de cepos volcán! ¡Exactamente como soltamos esas cosas! ¡Cuál es tu manual de instrucciones! ¡No disparale! ¡Uno menos! ¡Estás avanzando, Peter Quill! ¡Estoy haciendo lo que puedo, Zack! ¡Reventé ese chiflado de Novacorp! ¡El güey está matando policías por docenas! ¡Único para mí! ¡Está en segundo! ¡Perfecto! Estoy conectado a los sistemas de Milano. ¿Dónde está mi música? ¡Yo tengo tu música aterrana de porquería! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! ¡Admito que la música a mí fuera mucho de las cosas! ¡Habiera preferido una versión catapiada tradicional! ¡Pieter Quill! ¡Ha sido rescatado por mí! ¡Drags al rescate! ¡Qué risa! ¡No quiero que te busquen! ¡No quieres que nos vayamos! ¡Recento que te busquen! Alguien dígale a Gros que no puedo traducirlo en el X. ¡Que bienito equipo! Juan este que es lo que está viendo. Lo saben. Veamos como ron rondea el motor. El motor no se parece en nada. Diría que ya vengamos a los no bajos caídos. ¡Espero que Borer y la niña hayan escapado en la nave! ¡Pero no te acostumbres! Juan, Peter no se levanta. ¡De acuerdo! ¡A soltar los cepos! ¡Y prohibido morir! ¡Escupémoslos de esta basura! ¡Concéntrate en los cepos, Peter! ¡Te los quitaremos de encima! ¡Uno menos! ¡Estás avanzando, Peter Will! ¡Vacio, pero seguro! ¡Así parece! ¿Crees que estos tipos quieren salirse del camino? ¡Pregúntale si quieren! ¡Los no bajos de verdad! ¡No caen las bajas! ¡Está en segundo! ¡Perfecto! ¡Estoy conectado a los sistemas del Milano! ¡¿Dónde está mi música?! ¡Yo tengo tu música aterrana de porquería! ¡Alguien viene! ¡Va! ¡Primero enciende los motores! ¡Después con gratidad! ¡Primero enciende los motores! ¡Alguien diga al algrón que no fue un traslido de bien aquí! ¡Ese brillo es extrañamente precioso! ¡Es que al ofiente! ¡Eso es lo que! ¡Primero enciende los motores! ¡Eso es que al de los motores ya hayan! ¡No sé qué les pasa a estos tipos! ¡Pero no son nada, locos! ¡Eso es igual, Salostroba, de verdad! ¡Eso es la naturaleza, de verdad! ¡Spero que correrle y la niña haya descapado en la nave! ¡Arco! ¿Cómo vas con eso, mi rengén? No envidió el ruido, no puede participar Sí, eso lo vi Primero enciende los motores, después con las pilas ¿Cómo vas con eso, mi rengén? ¿Qué es eso, mi rengén? Hubiera preferido una canción canapiada tradicional 25, 26 hours a day Ese brillo es extrañamente precioso ¡Es que no entiende eso! ¡Es que no entiende eso que es! ¿Quién quiere que nos toquemos? ¡Se decepcionarán mucho! ¡Encárgate tú! ¡Hasta el hueso! Veamos cómo nos rodea el motor ¡Y suben el volumen, sin miedo! Diría que ya vengamos a los Nova 4 caídos Espero que Corell y la piña hayan escapado de la nade ¡Tanto tiene un ataque! ¡El truco es derrotarlos antes de que te derroten! ¡Uy! ¡Casi no salgo de esa! ¡Gracias, grande! De acuerdo, a soltar los cepos y proibido morir ¡Vámonos a esta basura! Concéntrate en los cepos, Peter. ¡Le los quitaremos encima! ¡Uno menos! ¡Oye, Rocker! ¡Un escudo musical determinado! ¡No soy tu maldito DJ! ¡No prueba fuerte, verdad! ¡No caes tan fácil! ¡Ay! ¡Les va a salir los sentimientos, mi vida! ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Perdón! ¡Creí que ese era tu trabajo! ¡Es aceptable pedir ayuda, Peter Quill! ¡Gracias por la ayuda, Grandulón! ¡Ok! ¡Cuatro cepos! ¡Puedo hacerlo! ¡Ahí! ¡No maté de tiempo! ¡Es tenido que guardar! ¡Alguien! ¡No peaceful! ¡Bien! ¡Se va a volver a ser! ¡Vamos a volver a ser! ¡Crabajo! ¡Yes! De acuerdo, a soltar Los cepos, he prohibido morir ¡Ocupémoslos de esta vacina! ¡Puséptate los cepos, Peter! ¡Te los quitaremos de encima! ¡Uno menos! ¡Ok! ¡Cuatro cepos! ¡Puedo hacerlo! ¡Aquí! ¡Tómate tu tiempo! ¡No es que esté ocupada! ¡No, no, amor! ¡De verdad! ¡No cae tan fácil! ¡Ay! ¡Es para salir los sentimientos! ¡Estamos conseguidos! ¡Vuel está matando fortías por lo negra! Música para mis ojos ¿Crees que estos tipos quieren salirse del camino? ¡Pregúntales si quieren! ¡Cuidado! ¡Estás avanzando, Peter Will! ¡Estoy haciendo lo que puedo, Drex! ¿Ahora qué, Peter? ¡Fuelas la cara! ¡De acuerdo! ¡A soltar los cepos! ¡Y prohibido morir! ¡Ocupémoslos, estamos! ¡No séptate los cepos, Peter! ¡Se los quitaremos encima! ¡Uno menos! ¿A quién estás avanzando, Peter Will? ¡Estoy haciendo lo que puedo, Drex! ¡Oye, Raka! ¿Puedes ponernos música desde el Milano? ¡Con escárticos, canateado! ¡Plántaselas, Groot! ¡Tenta evitar que nos superen! ¡Eso queremos todos! ¡Pero será difícil! ¡Ella será! ¿Crees que estos tipos quieren salirse del camino? ¡Me gusta de si quieres! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Vas a probar mi vino! ¡Dom! ¡Vas! ¡No! ¡No! ¿Estás avanzando, Peter Will? Bastio, pero seguro. Así parece. ¡Dem! ¡Que no se estén a prudentes! ¡Oye, Racken! ¡Puedes ponernos música desde el Milano! ¿Eso te parece importante en este momento? ¡Que está el segundo! ¡Perfecto! Estoy conectado a los sistemas del Milano. ¿Dónde está mi música? Yo tengo tu música terrasa de porquería. ¡Adiós! ¡Allá voy! ¿Cómo vas con eso, mi Roquette? ¡Ay, tú también a la madre se me ayudan! ¡No quieren que nos vayamos! ¡Es lindo que te busquen! ¡Eso brillo es extrañamente precioso! ¡Ojalá supiéramos! ¡Sí! ¡No sé qué les pasa a estos tipos, pero no sus nada! ¡No, po! ¡Así igual, es más que no va a dejar! ¡No, po! ¡Haz visto que la música mejore mucho a las cosas! ¡Haz visto que la música me apoya mucho las cosas! ¡Ajá! ¡Piará otra vez! ¿Qué amerito, equipo? Lo mejor aún es algo llegar. ¡Ese brillo es extrañamente precioso! ¡Ojalá escuchar a la mujer! ¡Me hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Me hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡No quieres que nos aguacamos! ¡Se decepcionarás mucho! ¡Todo más comenzó, mi bronquete! ¡No estaría nada malo con la ayuda! ¡Hazlos, picadillo! ¡Se acabó! Diría que ya vengamos a los lobakornairos. Espero que Correa y la niña hayan escapado en la nave. ¡Veamos cómo nos rodea el motor! El motor no se parece en nada a un gato. ¡Ese brillo es extrañamente precioso! ¡Es que lo entiende! ¡Eso es lo que es! ¡No he dicho que la música mejora mucho a las cosas! ¡Eso! ¡Sabía que te iba a fumar! ¡Va! ¡Rayos! ¡Va! 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 ¡Veamos cómo nos rodean el motor! Súbel al populven ¡ NASA! ¡No quieres pero nos mandamos! ¡Está lindo que busquen! ¡No sé qué les pasa a estos tipos, pero no son nada flojos! ¡Las de iguales a su toma de verdad! ¡Sí, eso lo vi! ¡Oh, disfruta el espectáculo! ¡No! ¡Saprita a que la música mejora mucho las cosas! ¡Eh! ¡Sabía que te iba a gustar! ¡Tratores, defensivos y aciertos calientes! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! ¡Quieres hacernos tú! ¡Atención! ¡Ahora! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo los contengo! ¿Ahora qué? Deberíamos dirigirnos a Contraxia y resolver nuestros problemas con un brebaje catateano. No, es mala idea, pero... Creo que deberíamos informar lo que vimos, ¿no? ¡Sí, porque eso es lo más importante! Ven, Groot, hora de largarnos. ¡Rocket! ¿A este qué le pasa? La abominación nunca está feliz. Rocket tiene razón en algo. La comunicación está dañada, el rastreador sigue activo y Correll podría estar en cualquier parte. No es nada bueno. Estamos con la espada contra la pared. Se dice entre la espada y la pared. Sí, es lo que dije. Creo que nos vendría bien una noche libre. Bueno... ¿Contraxia? Deberíamos ir rumbo a Nowhere. Ah, otro lugar maravilloso para hacer actos de embriaguez. No, para informar lo que vimos. Cosmo y yo nos conocemos desde hace mucho. Es jefe de seguridad, él verá que las personas correctas sepan sobre la roca. ¿Y el rastreador y la multa? Rocket conoce a un tipo en Nowhere. Mataremos dos pájaros de un tiro. Bien, marcaré las coordenadas. ¿Podrías decirle a Rocket? Peter Quill. ¿Qué significa la frase matar dos pájaros de un tiro? Significa resolver dos problemas con una sola solución. ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡No hay pájaros en Nowhere! ¡Eso si no cuentas los GR! Vi a unos pocos la última vez. ¡No hay pájaros en Nowhere! Hey bueno gente youtube, esto ha sido todo el video por hoy. Espero que hayan disfrutado de este gameplay. Como pudieron ver, me mataron demasiadas veces. Especialmente en la parte final. Estuve a punto de tirar la toalla, pero bueno. Quería dejarlo terminar esa parte para no tener que repetirla nuevamente. Porque la verdad me sentía frustrado. Y no sabía que tenía que destruir todas las bases de la nave para poder acabar. y bueno, en fin, espero que hayan disfrutado y ya saben que el próximo gameplay que voy a subir va a ser The Hollow Knight porque he decidido ir alternando estas dos series entonces ya saben que la mejor manera de apoyarme a suscribirse a mi canal dándole like al video, activando la campanita y ya saben que las agadas de comentarios es de ustedes para cualquier sugerencia, así que nos vemos en un próximo video